¿Qué es el artículo 156 de la ley orgánica municipal? Tenemos que hacer del conocimiento de nuestro organo a lo que estaba sucediendo. En puntos de acuerdos, comentaba que en sesión pasada habíamos señalado que sin hiciera un procedimiento, habíamos dicho que íbamos a presentar un escrito ante Contraloría y darle el acompañamiento necesario. Hoy pregunté qué se había hecho, me habían comentado que no había sucedido nada. Y bueno, nosotros pues presentamos la queja como tal, la cual le turno en este momento a usted una copia, para que independientemente de que se la haga llegar por parte de Contraloría, para que le dé el seguimiento y el conocimiento debido, yo se la entrego, para que se sienta en actas que la tiene. ¿En qué consiste medularmente este punto? Si bien no es algo, como usted lo dijo, es algo que tenemos como obligación de autoridad mencionar, pues ha sido respecto a los acontecimientos que se denunciaron y se conocieron respecto del secretario. Bueno, básicamente son tres los puntos que consideramos se incurren. El primero de ellos dice la Constitución Política del Estado, que todo el ayuntamiento tendrá un secretario, y que este secretario debe de llenar los mismos requisitos que los regidores. Nosotros nos enteramos que el secretario, a la hora de que tomó protesta, y meses todavía después seguía funcionando como servidor público a nivel estatal, eso fue lo que nos enteramos, bueno, se le dio la oportunidad para que él se acreditara que no era así. Se señaló por parte del secretario que se había pedido permiso, pero pues cuesta en ello. Viene distinta fundamentación en la queja que presentamos, donde se señala que pues esto no puede ser así, que debió de haber pedido permiso previo al nombramiento, y que no puede ser compatible, dice el artículo octavo de la Ley de Responsabilidad y Registro Patrimonial, otro empleo, cargo, comisión oficial, que se le prohíbe desempeñar la función, la cual consideramos así es, porque al ser un servidor público de tiempo completo, no puede desempeñar ambas. No conocemos al 100% de qué consistía su labor, su cargo, su trabajo, consecuentemente es la razón por la cual nosotros pedimos que se haga esta investigación, y se presenta esta queja. Asimismo, dentro de la queja, y dada la circunstancia, pues solicitamos el notifique a terceros interesados, que es la jurisdicción sanitaria, que al parecer que ahí trabajaba, y solicitamos asimismo, de conformidad a la propia Ley de Responsabilidad y Ley Orgánica, pues si se puede de momento suspender temporalmente del cargo, hasta que se determine la responsabilidad, con el goce del sueldo necesario para que él satisfaga sus necesidades mínimas vitales, así lo dice, interpretaciones para no violentar sus derechos humanos, y bueno, se le dé continuidad a este procedimiento, insisto, ya se presentó, se le va a tornar copia a las autoridades correspondientes, se lo informamos a usted, acabando en pleno, para que puedan tomar parte y conocimiento del mismo, con las reservas que nosotros tomaremos en su lugar. ¿Por qué este es un tema que toma relevancia? Pues porque hablamos de la credibilidad y la certeza, entonces, a la hora que a nosotros se nos propuso una terna, se nos decía, se nos dio un currículum, se nos decía cierta circunstancia, y pues se fueron omisos o no conocimos esta particularidad de que se trabajaba en otro cargo, como funcionario, servidor público estatal, lo cual le impedía desempeñar el cargo. Entonces, bueno, consideramos que desde nuestra visión, no nos permite continuar teniendo la certeza, además del desempeño que se ha dado durante la administración, independientemente de eso, pues nosotros ponemos, como se ha dicho aquí en la mesa, el valorar inclusive en ese momento, pues la remoción del cargo de secretario, de quien hoy lo ocupa, para los acontecimientos, y en atención a cómo salga la propia resolución de este procedimiento, independientemente de que lo absuelva o no lo absuelva, pues es un tema debatido de cómo se dio la cosa, y pues a nosotros no nos genera la certeza correspondiente. Entonces, bueno, ese sería el primer punto general, informar sobre este procedimiento, informar sobre la presentación, y que se le dé el curso debido correspondiente. Yo considero que el cargo de secretario lo está ocupando una persona honorable, una persona con una capacidad, con un liderazgo propio, una persona incluyente, una persona con un liderazgo político, tranquilo, conciliador, creo que todas las encomiendas que le ha pedido el presidente en lo particular y el ayuntamiento en lo general siempre se ha conducido de una manera recta, de una manera segura, siempre velando por los intereses de la sociedad, de la legalidad, y cuidando siempre que toda la política interior en el municipio se lleve en apego a la ley, se lleve de la manera más tranquila, que los problemas que pueden resultar en una intranquilidad social los ha llevado con tacto, con tiempo, los ha llevado de una manera política, porque él es el responsable de llevar la política interna. El procedimiento, ello deberá ser resuelto por la propia Contralora y será sus propias actuaciones quien determinará cómo proceder. Nosotros lo solicitamos en la queja, independientemente, pues es una queja y será ella quien determine en una primera instancia si existe o no responsabilidad. En caso de que no exista, pues sabremos acatarla y determinar que no. En caso de que exista, igual pediremos que se acate, puesto que nosotros y nuestra obligación como autoridad es denunciar las circunstancias que nos enteremos y es lo que estamos haciendo para que se investigue. Si no existe responsabilidad, pues se acreditará con las pruebas correspondientes y en caso de que este procedimiento no consideremos que se lleve como debe ser, hay otras instancias a las que se puede acudir, que en realidad es el derecho tanto de los particulares como de nosotros como autoridad y obligación. no hacemos algo distinto que no sea una propia obligación que nosotros tenemos y vuelvo a insistir, denunciamos unos hechos para que se investiera y que sea la autoridad correspondiente quien lo determine el tipo de responsabilidad administrativa o política que se pueda generar dentro de lo mismo. Todo nuestro argumento se encuentra dentro del escrito que le presentamos por cuestión de temporalidad y extensión del mismo, seremos omisos en leerlo, pero se quiso hacer del conocimiento, pues todo el mismo nos decía o le dijo a la Contralora, si existe una queja ciudadana, pues que se denuncie, con mayor razón nosotros como ayuntamiento lo hacemos. Y lo exponemos aquí para que todos lo conozcan y puedan ser partícipes del propio procedimiento administrativo. El funcionario que presumimos incurrió en una responsabilidad, pues tiene todo el derecho de defenderse en las instancias correspondientes y se acredita que no incurrió en ella. Si lo acredita, sí, adelante, no estamos inconformes con ello. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos todos los elementos ni el argumento del mismo. Pero sí tenemos que ser coherentes con lo que yo pedí y con lo que dijimos que se iba a hacer del procedimiento.